Música Mazatlán, sin, llena de dicha y alegría la estimada Consuelo Velázquez cumplió sus 60 años de vida, Eduardo González apapachó a su querida esposa. Para festejarla, su esposo, Eduardo González, le ofreció ameno convivio en su hogar y la consintió con la música del mariachi continental. Muy querida estuvo Consuelo por sus familiares. Buenos deseos sinceras felicitaciones, abrazos y buenos deseos recibió la festejada de sus adoradas nietas Kasumi y Sara Lizárraga, al igual que de sus cuñadas María Inés, Adriana y, Belinda González y grandes amistades que tanto la aprecian. Adriana, Belinda y María Inés González le desearon lo mejor a su cuñada Consuelo. Escuchó con emoción las mañanitas, así como una larga lista de canciones que le complació el mariachi. Momentos después compartió a sus invitados la rica comida que acompañaron de refrescantes bebidas. Kasumi y Sara Lizárraga consintieron a su abuelita luego de varias horas de felicidad y buen ambiente. Finalmente los despidió no sin antes agradecerles su linda compañía. Rodeada del cariño de grandes amigos y familia estuvo esa tarde la festejada, en esta nota, Sociales Mazatlán Cumpleaños Consuelo. Buenos deseos.